Mi madre dice que comer un poco de todo es bueno para la salud. Por eso necesito una comida que contenga cereales, hortalizas, una fruta, una porción de leche o de sus derivados y algo de proteínas, como la carne o las legumbres. ¡Ahora es tu turno! ¿Puedes crear una nueva comida para mí? No olvides que me gusta comer un poco de todo. Debes escoger un alimento de cada grupo. El pollo pertenece al grupo de las proteínas, como las carnes y las legumbres. El pollo pertenece al grupo de las proteínas. Como las carnes y las legumbres. La manzana, la alcachofa, la leche, pertenece al grupo de la leche. El yogur pertenece al grupo de la leche. El muffin pertenece al grupo de los granos. El yogur pertenece al grupo de la leche y sus derivados. El yogur pertenece al grupo de la leche. El frijol pertenece al grupo de la leche. El arroz pertenece al grupo de las proteínas. El maíz pertenece al grupo de la leche. El maíz pertenece al grupo de las proteínas. El dicholer pertenece al grupo de las proteínas. El maíz pertenece al grupo de la leche. ¡Qué rico! Hay un alimento de cada grupo. Ups, perdón.